Iniciamos con Jin quien ha visto muchas grandes cosas en su tiempo, vida y muerte, esperanza y desespero, bondad y locura, bien y mal, ha observado reinos caer y naciones levantarse, muy a menudo la humanidad desea hacer lo correcto, pero parece que nunca alcanzarán su verdadero potencial, son incapaces de trascender a sus instintos animales más básicos, en las afueras de la estación de policías, el comisionado Gordon está siendo interrogado por la prensa, cuando de repente recibe un disparo en la cara, mientras tanto en Nueva York, Wally estaba en la casa de Ron House, a quien le pregunta como es que sigue con vida, Ron le dice que apenas si logró sobrevivir, su madre casi lo mata cuando se salió de la red, ella es mucho más atemorizante que Brother Blue, una vez que los dos entran a la casa, le explica que básicamente cuando alcanzas el punto de congelación, al cual llegó cuando salió de la tierra, de la nada el chico cambia la conversación drásticamente, esto le causa molestia a Wally, todos pensaron que había muerto y él solo ha estado en su casa comiendo sentado a litas de pollo, jugando Pokémon, lo que realmente pasó es que aterrizó en otro lado del planeta, su teléfono se derritió de nuevo, apenas y pudo pensar bien y no es como que sea fácil ponerse en contacto con los jóvenes titanes, la mitad del equipo ni siquiera lo sigue en sus redes sociales, como los va a contactar, además no creyó que su vida o muerte fuera importante para los titanes, para Kid Flash si lo era, en verdad la pasó muy mal creyendo que estaba muerto, ambos se disculpan por lo ocurrido, nada de esto habría pasado si Wally hubiese manejado bien sus asuntos ese día, cuando tuvieron ese problema con su supuesta muerte, la velocidad de Flash se vio reducida por una deshidratación, suena algo simple, pero tiene que beber la suficiente cantidad de agua para mantenerse hidratado, lo malo es que tiene que orinar todo el tiempo, Roundhouse le dice que hace tiempo construyó un tubo en su traje, que corre hacia una bolsa que vacía luego de sus misiones, hace las cosas más fáciles, la conversación se ve interrumpida, se requiere la presencia del velocista en estos momentos, en Ciudad Gótica Wally llega a la escena del crimen, alguien la ha disparado al comisionado, necesitan una ambulancia, un médico, los oficiales no dejan que los chicos se acerquen, pero Wally sabe que Gordon está derramando mucha sangre y la ayuda aún no llega, corrección, la ayuda ya está aquí, Kid Flash es mucho más rápido que una ambulancia, hay algo raro con Jim Gordon, puesto que les acaba de hacer un gesto, realmente no es el comisionado Gordon, es Jim creando una ilusión tomando su forma, el comisionado había sido elegido como blanco de un asesinato, Robin pensó que sería mejor hacer creer que el atentado pareciera exitoso, ni siquiera esta sangre es real, no hay de que preocuparse, el comisionado está en su casa teniendo un sueño profundo, con la ayuda de un hechizo menor, Kid Flash comenta que hubiese sido mejor que le contaran su plan desde un inicio, Jim le dice que Robin necesitaba que la reacción fuera genuina para que el engaño resultara, hay muchos reporteros en este lugar, tal vez deberían salir de la vista de todos, más adelante Jim toma su verdadera forma y le dice a Raon que está feliz de verlo nuevamente, disfruta bastante de su espíritu, Kid Flash prefiere que no hablen de eso en estos momentos, parece que está luchando con sus emociones íntimas, lo que quiere saber es si el resto del equipo está atrapando al francotirador, Jim le dice que lo están rastreando, Damian cree que pueden seguir a la asesina contratada, ahora que el plan está en movimiento se tienen que reencontrar con el equipo, entonces que están esperando, hay que rebotar para encontrar a sus compañeros, en la cima de un edificio, Crush menciona que esta tipa llamada Lady Big, luce realmente casual para alguien que piensa haber asesinado a un tipo, algunos asesinos tienen rituales para cuando completan los trabajos, por ejemplo la madre de Miko estaría en un salón de belleza, aunque probablemente está esperando al que la contrató para dispararle al comisionado, Robin no cree que ese sea el caso, hay muchas personas en este lugar, es probable que se vean en una ubicación secundaria, Wally y los demás han llegado al edificio, Damian les dice que tienen los ojos en el objetivo, cree que su misión está completa, Robin felicita a Jean, a pesar de que Gordon tiene una presencia más dura de la que ella interpretó, hizo un buen trabajo, Jean intentará ser más cuidadosa cuando interprete a otras personas, las felicitaciones le hacen feliz y le da las gracias, esto es algo que le da mucho asco a Crush, Wally sabe que hay algo raro aquí, ¿cómo es que Batman no sabe sobre esto? Damian le dice que su padre está atorado literalmente en el salón de la justicia, con un yeso de cuerpo entero, si ese es el caso, hay algo que Wally les quiere decir antes de entrar en acción, Roundhouse sigue con vida, esto causa felicidad en los jóvenes titanes, pero Damian les pide guardar silencio, si hay mucho ruido los pueden descubrir, a todo esto, ¿cómo es que sigue con vida? Wally les dice que es toda una larga historia, pero básicamente aterrizó en el océano y su teléfono se derritió, luego su mamá lo castigó, ¿castigos? ¿cómo es que lo pueden castigar? ¿qué acaso estos son, los niños titanes? Pues la verdad es que sus padres son algo estrictos, esto no pasa en todo el equipo, supongo que sus padres son los únicos que se preocupan por un integrante de los titanes, a Crush la abandonaron y uno de ellos es buscado por crímenes intergalácticos, Jean nunca tuvo padres, ella fue hecha de arena del desierto y el sacrificio de sangre de mil cabras, el padre de Wally está muerto, todos sabemos lo que pasa con Damian, y uno de los padres de Miko trató de matarla, bueno realmente ambos lo hicieron, Roundhouse pide disculpas, apenas si se conocen y no creyó que fuera el agrado del equipo, pensó que nadie estaría preocupado por él, Damian le entregará un comunicador, la próxima vez que se pierda y no sepa cómo encontrarlos, tiene que llamarlos a través de este artefacto, sin duda alguna este es el mejor día de su vida, es oficialmente un joven titán, luego de causar un gran alboroto, el Miko les pide que se escondan, Lady Big no tardará en darse cuenta, parece que ya los vio y está tratando de escapar, Robin ordena perseguirla, atraparla con vida y en una sola pieza, a Lady Big le espera una gran sorpresa cuando la capturen, como por ejemplo una prisión secreta que ni siquiera el equipo sabe que existe, Crush aplasta un auto, esta sutileza es su especialidad, y eso que aún no han visto nada, ahora toma el auto y lo lanza contra Lady Big, desde que Flecha Roja los entrena, Crush y Jin han tratado de ser mejores jugadores de equipo, pero Jin ha encontrado instintos particulares, dificultad para suprimir cuando le han servido también en el pasado, el auto cae y bloquea el paso a Lady Big, el Miko se pone enfrente de ella y le quita su pistola con una patada, la villana no entiende quiénes son, puede que tengan algunas habilidades, pero no son exactamente Superman, Lady saca otra pistola y está por dispararle a Miko, Crush se interpone, Superman se la puede morder, ella es Crush, ya para finalizar Robin le lanza un batarang y le quita su nueva arma, Crush la toma por el cuello para arrestarla, como ya lo había dicho anteriormente, no había nada de lo que se tuvieran que preocupar, eso es lo que ella estaba pensando, Lady Big saca otra arma y le dispara al auto que estaba destruido, causando una explosión en donde Crush es la principal afectada, antes de que pueda recibir algún daño extra, Runholt la atrapa y evita que tenga una dura caída, esta vez es el turno de Kid Flash para luchar, Wally utiliza su velocidad para esquivar los disparos, Lady Big lanza una granada que cae justo en las espadas de Jin, Robin se da cuenta de ello y cubre la granada con su cuerpo para que Jin no salga lastimada, por alguna razón la granada no explotó, Jin siente una conexión con Robin, una que nunca antes había sentido con alguien, ahora le da las gracias por su protección, aprecia mucho la preocupación que le tiene, pero esa bomba no va a explotar, no mientras que ella pueda seguir utilizando sus poderes, Emiko le pregunta a Robin que fue eso, Damian le dice que su traje puede soportar una explosión de granada, Flecha Roja lo sabe, pero su genia todopoderosa también puede manejar estas situaciones, cuando Damian la encontró, Jin estaba sola y perdida, le dio su primer hogar en 4000 años de existencia, le dio amigos, Crush los interrumpe, Lady Big entró a un edificio, pueden entrar por ellas si aún están interesados, entonces esto pasará, Robin da las órdenes, Jin y Emiko entrarán por el techo, Damian y Crush lo harán por el sótano, Kid Flash y Roundhouse tienen que cuidar el perímetro, si Lady Big los esquiva, ellos son quienes la van a esperar en las afueras, Emiko le pide a Jin que utilice sus poderes para llevarla a las alturas, Flash se encargará de Roundhouse para cuidar el perímetro, tienen que irse antes de que Crush se ponga celosa, por último Crush le dice a Damian que ella será quien tome a Lady Big, para que él sea quien la noquee con uno de sus juguetes, Robin lamenta decirle que ella no toma las decisiones, no funciona de este modo, su golpe del carro casi lastima a mucha gente, casi provoca que Jin saliera lastimada, las cosas no resultaron peor porque el resto del equipo limpió su desastre, no le importa cuán fuerte sea, se tiene que cubrir como una jugadora de equipo, y si no le parece puede encontrar uno nuevo, en las alturas Jin le dice a Emiko que es sensible a los chakras, siente que está molesta con ella, esto es porque Damian es el líder del equipo, y cuando ella está a su lado no está concentrado, desde la última vez que Robin utilizó su anillo, ha estado tomando decisiones estúpidas en el campo, especialmente cuando se trata de ella, no está segura de lo que le hizo, probablemente puso algún hechizo o algo, lo que si sabe es que si sigue con esto, estará parada sobre una pila de cadáveres con solo ella para culpar, y a este punto Robin será el primero en morir, Damian se comunica con el equipo, tienen a Lady Big en la mira, piso 14, necesitan refuerzos, Jin ha hecho cosas terribles en su pasado bajo las órdenes de otros, realmente creyó en Robin cuando le ofreció entrar al equipo, pero que hay si ella es alguien terrible, confiesa que le preocupa que Flecha Roja pueda tener algo de razón sobre ella, vivió bajo la regla de su anillo, su prisión, por tanto tiempo que apenas y sabe quién es fuera eso, de lo que es capaz, todos están reunidos, Crush les dice que la tienen acorralada dentro de este cuarto, Kid Flash ya revisó el edificio y sabe que no pudo haber escapado, Roundhouse ha visto mucho anime sin parar y aprendió algo de ello, los chicos malos son más peligrosos cuando crees que están acorralados, Emiko le da la razón, proceder con cautela es algo que tienen que hacer, y tiene que agregar que no puede creer que esté de acuerdo con el chico, Robin de una patada abre la puerta para entrar por Lady Big, lo que los titanes ven es algo que los asombra, Lady Big está muerta, alguien pegó su cadáver a la pared, y con sangre escribieron la palabra Boom, parece que llegaron tarde, estas marcas de garras son el símbolo del otro, lo que Roundhouse se pregunta es, ¿qué significa la palabra Boom? ¿qué es lo que quiere decir? pues eso exactamente es lo que significa Boom, de repente el edificio estalla junto con los jóvenes titanes en el interior, y bueno amigos, esto sería todo por este video, seguimos con los videos de los jóvenes titanes, la siguiente parte ya está traducida, así que la subiré lo más pronto posible, no olvides regalarme un suculento batilai, compartir este video para que más personas lo puedan ver, y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este, yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana, bye.